Vamos a hablar antes de pasar a la siguiente noticia de lo que pasa con este Racing Zaragoza Y es que ha sido declarado partido de alto riesgo Tócate las narices, tócate las narices, ya cualquier partido que se juegue en el Sardinero va a ser declarado de alto riesgo Pues así se ha declarado este Racing Zaragoza del miércoles a las 9 de la noche Partido que por cierto coincide con otros encuentros de la Champions League Pero vamos a tener claras las prioridades chicos Ha sido declarado de alto riesgo y esto que significa? Pues más controles a la entrada, más limitaciones especialmente para la granula de los malditos Que ya han anunciado las limitaciones y todos los objetos que por ejemplo no les van a dejar entrar al estadio Como por ejemplo, bueno vaya por delante que muy probablemente vayan a hacer controles de alcoholemia Y además no les van a permitir entrar al estadio con bombos, con megafonía Tampoco van a permitir entrar banderas Me dirás tú, que vas a hacer con una bandera? Enrollarla y ponérsela al cuello a alguien, en fin Y tampoco van a dejar entrar pipas Bueno esto ya es un bonus que he puesto yo Lo de las pipas es... Piperos no A la grana desde luego que no les van a cancelar con pipas Pero oye, que me estás contando? Bombos, megafonía, banderas Que son terroristas ahora? Vamos a tener los mismos controles en un aeropuerto que en un estadio de fútbol? Me parece un poco ridículo Ridículo Y pues mira, viene Nike Pintao para hablarlo el próximo día con Judith A ver si la podemos traer por aquí Presidenta de la APR, por si alguien no lo sabía Para comentarle esto, que esto ya parece una campaña de acoso y derribo contra la gradona O simplemente contra cualquier peña racinguista que se proponga a animar Si no, vamos a ver Si a una grada de animación Grada de animación Le quitas las banderas, le quitas las bufandas Los bombos Le quitas los bombos La megafonía Las bufandas no, perdón Pero megafonías Eso, bombos Banderas Etc ¿Qué te queda? Pues un aficionado normal Que va allí, se siente y punto y ve partido A comer pitos O sea, es que Vamos a ver ¿Cómo no le vas a dejar meter un bombo Un megafono y banderas? Si la gente que va a gradona Es precisamente porque quiere animar Quiere cantar Y quiere estar con las banderas O sea, es que Está pagando la gradona Vamos a ver Está pagando toda la gradona Bueno, decimos la gradona Porque es el colectivo más característico Que probablemente vaya a querer entrar Con bombos Megafonía banderas Pero es que está cargando toda la gradona La culpa de Los cuatro bombos Los cuatro bobos De Los cuatro bobos De los conflictos de Málaga Y del resto de partidos Es que Es el mismo debate que tuvimos ya la semana pasada Y que Al final Toda la afición arrazinguista Está pagando por los cuatro imbéciles Que quedan para pegarse Que no le da tapa más la cabeza En fin Que al final las medidas tengan que ser esas En vez de conseguir echarles A los cuatro imbéciles Pues Pues jode Así de claro Hablando Bueno, ya hablamos de Que tiene que ir con el de La Bodo y el del DI No sé si volverán a pedir Control de Alcoholemia Pues muy probablemente Muy probablemente No te lo puedo asegurar 100% Pero vamos Partido de alto riesgo A las 9 de la noche Si no les dejan entrar Ni con bombos Ni con banderas Pues vamos El control de Alcoholemia Será ya Como el padre nuestro En fin Es que Es que es lamentable Alejandro Nomejo Que dice ¿Qué van a hacer con un bombo? Ponérselo de sombrero ¿No? Es que es así Alejandro Es que no No hay por dónde pillarlo Ángel que nos pregunta ¿Se sabe cuánto le queda A Cedric para volver? Largo Sobre tres meses Se dijeron Esto ya fue hace Dos semanas Más o menos Bueno Pues eso Calcula mínimo O alrededor de los tres meses Por lo menos Luego hasta que vaya Cogiendo forma Yo hasta el año que viene No contaría con Cedric Mantilla llega Parece que no No Parece que no Así que pues Eso En esas estamos Es que En esas estamos Limuway que dice Chuchu La romaneta llega Que viene la romaneta Y ha pasado ahí un sticker Que No sé si se ha visto bien en pantalla Aquí como tengo el chat Pues achatado Pues ha quedado un dibujo Un poquito amor Pero bueno La intención estaba ahí Muchas gracias Limuway Y en esas estamos Que la hice Pues nada Al final es mejor De la misa Que te dejan cantar Y beber Qué buena Pues sí Es que es eso Y bueno Ya lo vimos Que si hay controles De la colemia Es que ni se te ocurra Tomarte una cerveza Ni para comer Que con 0,0001 Te mandan para casa O sea El límite es Cero Cero Que ojo Que puedes conducir Pero no puedes entrar A lanzar dinero Es que son tantas Incongulancias Que por cuatro imbéciles Que rabia da En serio Hay que la misa Que también te tapa La misa de 12 Vino y tapa En fin Pues nada Tema de Gradona No tengo nada más Que añadir Es que sería repetirme Ya lo hemos comentado En otros programas Que es lamentable Todo Y que ahora pongan Un partido de alto riesgo En un miércoles A las 9 de la noche Un Razio en Zaragoza Un Razio en Zaragoza Que en la vida Ha habido rivalidad Un partido un miércoles A las 9 de la noche Que me dirás tú Qué aficionados del Zaragoza Van a venir aquí a liarla No va a venir nadie Y del Razio A ver El jefe de la baja Encima de eso Encima de Champions Que luego estarán Los aficionados Que se queden en casa Por ver a otro equipo Que eso tampoco Me gusta mucho Pero bueno En fin Hombre Yo desde aquí ¿Qué quieres? Voy a transmitir El sentimiento de Oye Aunque seas de algún equipo De la Champions Vete al Razin Al equipo de tu tierra Prioriza un poquito Hombre Prioriza un poquito Por favor Por favor Venga hombre Vamos a apoyar A los nuestros ¿Lo ves mal? Lo que acabo de decir ¿O qué? Vamos a ver A ver si ahora Delante de las cámaras Dices una cosa Y detrás dices otras Te portas para afuera Pero luego No A mí no me pueden decir nada Colores A mí no me pueden decir nada Poyini que dice Entonces ¿Cuántas bajas hay? Tenemos Hoy que tienes una Tancita así muy de ¿Del Atleti? No A mí no me pueden decir nada Tenemos bajas A Sekuga Sama A Unai Medina A Mantilla Aldasoro A Jorgen Elitim A priori A menos que consiga La cautelar Y creo que no me he dejado Ninguno por el camino Me parece Ah Jorrin Porque está Como en estias Si lo podemos contar Y yo creo que No está mal Son siete bajas Me cago en tal Son siete bajas Es que esto condiciona Y aún así Mira con qué ánimos Vamos al partido Chaval ¿Ya haré convocado? Pregunta Plomo Racing Yo no contaría con él Para nada Es porque habrá dicho A Oyeray Que a él no le hacen Lo que la temporada pasada Que estuvo la segunda vuelta Viniendo todas las convocatorias Perdiéndose un montón de partidos Con el Rey Ocantar Y al final no jugó nada Con el primer equipo Bueno por cierto Deciros que Que se han enviado las entradas Para el Racing Huesca 189 entradas A 20 euros Cada una La verdad que cada vez Más de menos entradas Hombre es que A Zaragoza Un miércoles A las No Huesca Ah Huesca Perdón Perdón Volgosu que dice Si el miércoles ganamos Con estas bajas El día que saquemos El once de gala Miramos el playoff Sobre todo el día Que nos empiecen a entrar Las jugadas Por cuatro lerdo Se queja Pamina Es que es así Pablo 1 que dice Ojalá el Palancas Se vaya a Europa League Como Es como Rubiales Dentro bien Fuera mal Pamina que pregunta La cautelar Para nada A la cárcel Que oso Que oso aplaudir al campo Ahora Estarán sacando por ahí El hashtag De aplaude Jorgen Aplaude Y hay quien dice Que tenemos que llegar Al Sardinero el miércoles Y ponernos a aplaudir Todos Enseñarle apoyo A Jorgen y Tim Y a cada uno Que haga lo que quiera Yeray está siendo titular En el Rayo Cantabria ¿Está destacando O es uno más? Tengo entendido Que está jugando Y está pues No sé si está Destacando como tal Pero vamos Que es uno de los De los pesos pesados De la plantilla Que la que dice Ya han publicado El dress code Es para saber Si hay que ir con traje O frac De largo O de cóctel Pues mira Puedes ir con camisa Como ve yo De Cayetano hoy O Daniel Con la camiseta del Rafi Como tú quieras Yo también voy elegante Hombre Si, si, si Con el Rafi Puedes ir desde una boda Hasta trabajar con ella ¿Qué peña es la que la lía? Pues eso nos gustaría saber A todos Para echarles Pablo Nuque dice Pues yo ese día Me voy de ruta A un pueblo Y llevo la bota de vino Pues no le pegues Muchos tragos O por lo menos Deja de beber Un rato antes del encuentro Porque si no No pasas el control Venga Vamos con la última Noticia del día Y ya os dejamos Iros a cenar O a dormir O Vladimir O lo que queráis ¿Cuál es la última noticia del día? Pues una noticia triste Noticia Que nos va a dar pena A la mayoría Por lo menos Como bien sabíamos todos Harry Expresidente del Racing Y que Que os voy a contar De Harry Ángel Lavín Para los amigos Ha ingresado en prisión La semana pasada Si no me equivoco Ha ingresado Finalmente Porque intentó De todas las formas legales Conseguir Evadir La prisión Finalmente no lo consiguió Y tuvo que ingresar en prisión Que es ahora mismo Donde está durmiendo Pero ¿Cuál es la última hora? Última hora que por cierto La ha facilitado el diario Montañés Que asegura Que Ángel Lavín Alias Harry Recibirá El tercer grado Y podrá salir De la cárcel Podrá regresar A un centro de rehabilitación Si no me equivoco Es la noticia José Hierro De Candina José Hierro De Candina Que es como Un centro de interrogación social Pero que tiene libertad Va a poder salir a la calle Y va a tener Unas libertades Comedidas Pero vamos Nada que ver Como un preso Al uso Con lo cual Pues en ese sentido Desde aquí Tenemos que decir Que no nos gusta Leer esta noticia Ver como al final Se va a salir con la suya Y no va a cumplir Esa pena de prisión Como Dios manda Nuestro punto de vista Ya que cada uno Valore En fin En fin En fin De acuerdo Bueno Lo siento Porque estoy leyendo aquí Una noticia De Las Que ha sacado hace Apenas dos horas Acerca de qué Acerca de la expulsión De Juergen Elitim En la que dice Que el colegiado Afirmó Que Mustafi Que estaba lesionado Si Que fue el causante De la tangada Que lo dice el colegiado Eso Lo dice el colegiado Pero eso en el Acta arbitral No aparece Ya En el acta arbitral De hecho dice lo contrario Que fue Juergen Elitim Si, si Como no sea Algo extraoficial Pero claro Si no lo ponen en el acta Que es Digamos El papel Bueno En fin Las próximas horas Cruciales Para saber Qué es lo que va a pasar Al final con Juergen Elitim A ver si conseguimos La cautelar Y poder jugar contra el Zaragoza Y ya Para el próximo partido Recuperar al Dasoro Y compensar un poquito O igual Cogen y le quitan Toda la sanción O igual Cogen y le ponen Pues eso De 4 o 12 partidos De sanción Que Dios quiera que no Pero Cabe esa posibilidad también Amén